Murió hoy por COVID-19 una pediatra del Hospital Infantil Robert Reed Cabral, la doctora Nora Taveras. Nora era accionista y doctora en el Centro Médico Juan Carlos. Según el Colegio Médico Dominicano, alrededor de 25 médicos han fallecido a causa del coronavirus. En el boletín 153 emitido hoy por Salud Pública, en el país se han reportado 88.127 casos confirmados, 1.004 nuevos, de los que 6.960 se encuentran en aislamiento hospitalario, 22.906 en aislamiento domiciliario, 56.760 recuperados y 1.501 fallecidos, incluyendo 12 nuevos. Así mismo indicó que 268 trabajadores de la salud son positivos al COVID-19, de los cuales del 64.55%, dígase 173, corresponden al sexo femenino. ¿Qué opinan ustedes? Vemos médicos cayendo ante el COVID-19, pegándose de una enfermedad, lamentablemente contagiándose, quizás cuidando la salud de algunos. ¿Qué opinión tienen ustedes? Háganos saber. Díganos si ustedes creen que los médicos deben de cuidarse un poquito más. ¿De qué manera pueden hacerlo también? Díganos sus opiniones, compartan este video, den like, háganle saber a todos que estamos aquí, invítenlos a suscribirse, invítenlos para que se suscriban a nuestro canal 829 Music Mundial y también para que activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hacemos videos, a ellos les llega de primero al igual que a ustedes. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba829music y en mío personal, arrobaadanlester. Nos vemos en el próximo video. No, 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 no. No, 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 no Si tú no quieres, no le pare a eso, entonces yo te obligo, mi niño lindo, cositas chulas, te llevaré al cielo, porque yo como hasta 90 abuelos, pero ya se me es sincero, tú me miraste por algo, no me digas que yo soy sola, que quiero, porque me está hablando mentira, de dormirme contigo, coño, pero qué rico sería. Dale, no importa, señores, ya terminamos la sesión de fotos con la Rosa, esto va a quedar súper, súper duro, espectacular. Mi gente, terminamos la sesión con Edgar Núñez, la Rose, esperen eso, beso y bendición. No fui ninguna como tú, tú eres quien le ganaste y tú la virtud que papá Dios te dio, pa que non me quede. Esa próxima. No, 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 no.